Continúa la ola de robos en comercios y restaurantes del centro de la isla, informó la coordinadora de la Fiscalía General del Estado en Cozumel, Evangelina Merino Cantum. Dijo que recibió dos denuncias de robo y en un local los ladrones tuvieron el cinismo de quedarse a ingerir bebidas embriagantes. Aunque ya tienen videos de un presunto responsable, no han podido detenerlo y es posible que sea el mismo que continúa robando en pleno centro de la isla. Se han interpuesto dos denuncias por dos negocios, uno de ellos en el centro de la ciudad, un restaurante en el cual vinieron a manifestar por parte de la denunciante que su pareja se percató del robo en el local, en el cual fueron sustraídos diversos artículos, entre ellos guitarras, amplificadores, cuestiones para el entretenimiento del mismo restaurante, así como algunos insumos de los cuales ellos venden en su local. También señalaron que estas personas que ingresaron posiblemente ingirieron bebidas alcohólicas propias del restaurante y hicieron ahí un reguero por todo el local, señalando que posteriormente acreditará la totalidad de los objetos sustraídos, así como señalará el monto de lo robado. Sin embargo, ya la Policía Ministerial cuenta con la orden de investigación a efecto de que se aboque a verificar si se cuentan con cámaras de seguridad o alguna persona de algún otro negocio que haya podido identificar a alguna persona que ingresara. Por el momento no se cuenta con alguna persona que sea señalada, es durante la noche que aprovechan estas personas para ingresar a los diversos negocios, sin embargo, pues ya se está investigando. Toda vez que hay algunos negocios que en semanas pasadas fueron víctimas de estos robos y ellos señalaron haber captado en sus cámaras a alguna persona. Sin embargo, pues esa información, toda vez que son cámaras de seguridad, únicamente muestran a una persona. Es necesaria la identificación a efecto de que alguien lo reconozca y diga pues cuál es su identidad. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.